Música Y tómame Qué bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Qué bello son tus celos siempre Me siento hasta la vez que me voy Y otro sueño Y otro sueño ¡Mira, bala, bala, bala! Bien, 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 bien ¡Mira, bien! ¡Vamos! Aquí estás poniendo ¡Vamos! ¡Nos tú, choco! ¡Vamos! ¡En la batería! Es el blote ya. Es el color de la calentad. Es el color de suelo. Y ya te deseo morir. Que por esto es la última. El orgullo me despega. Tengo un viaje de tiempo en el piso del despega. Y yo me amé. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!